¡Bienvenidos a Colgate Sessions! Sonreír es la clave para todo, para tener una vida feliz. ¡Bienvenidos a Colgate Sessions! Sonreír es poder. Deben cepillarse los dientes cinco veces al día. No, son falsos. ¡Correcto! ¡Bienvenida, Paula Pareto! K-L-A-N. Hay que cuidar el templo, el cuerpo, la sonrisa es parte del momento. En boca de todos. Estuvo muy divertido, obviamente. Fue con Lizzie, así que imagínense. Gracias por acompañarnos y acordate que siempre hay un motivo para sonreír.